Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un Aram porque tengo algo importante que contaros y además por mi apetecia, joder, Aram, ya está, llevo jugando dos, intentando grabar dos partidas normales y la verdad es que no estoy inspirado hoy estoy muy callado, no sé qué decir estoy... uh, con tope uh, con tope, estoy muy callado no sé qué decir, estoy todo el rato he dicho, mira, fuera hago un Aram y ya lo grabaré mañana, hoy no tengo nada de ganas de grabar la verdad, no es domingo hoy, ya lo sé, pero ya he dicho que ya os dije, bueno, esto voy a comentarlo ahora, porque he cambiado muchas cosas del canal, intenté ya hablo por un lado y al final no me convenció porque es muy costoso y no tengo tiempo para hacerlo eh... a ver... la verdad, así que eh, voy a comentaros unas cuantas cositas, voy a decir que es un vlog jugando si hoy vamos a hacer esto, es un vlog jugando si, empezamos por lo básico, el canal está cambiando ¿vale? el canal hizo un cambio para muy bien pero, eh... para mí, ese cambio para muy bien para mí era demasiado costoso es decir no he esperado eso, tío ¿no he cortado nadie de ellos? ah, qué rabia es decir, eh... yo tenía pensado hacer un... hacer... ay, no le he dado yo tenía pensado hacer, como muchos sabéis eh... mucho, 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 LOL pero el problema de tanto, 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 LOL es que al final te cansas del juego yo no me quiero cansar del LOL porque es que si me canso del LOL se acaba el canal, la verdad y... eh... es demasiado, demasiado tiempo grabando porque jugando al LOL pues son 30, 40, 50 minutos que tengo que estar sí o también aquí es... es decir, el Hulk jugaba sin tiempo un momentito, eh para acá pues estaba jugando sin tiempo estaba jugando a lo mejor tranquilamente unas 3, 4 horas de LOL al día y dije hostia, es una locura después el vídeo del viernes era... era pesado porque editar un vídeo es bastante pesado la verdad pero decía, bueno pues es el vídeo que tengo ya el viernes lo saco y ya está y el del sábado de verdad es que no podía era muy pesado hacer el del sábado es que me moría del asco no por lo que era el vídeo en sí porque quieras o no editar un vídeo simplemente escogerlo ir metiendo fotos lo que quieras meter y... y poco más pero cansaba mucho el hecho de tener que tenerlo cada sábado preparado y ahora que pongo y no hay suficientes noticias y... en el competitivo yo no lo sigo y ahora tengo que enterarme tengo que ver qué ha pasado ver las partidas para hacer un resumen después el canal destacado que es lo que más me quemó ah, no me contesta este no me contesta lo otro a quién meto a quién meto a quién meto bueno, voy a meter a este que fui con Herrier dije, bueno, voy a meter a Herrier que es colega y seguro que me va a contestar que voy a meterlo más para adelante pero ya lo meto ya después otra vez no me contestan después el que me contesta me deja muy poca información y no me sirve es que al final digo hostia, es que no es que no es que no tengo no tengo no tengo no no tengo tiempo no, no tengo eh... oh, qué mal se me ha ido el ratón se me ha ido el ratón no tengo tiempo no, no tengo es que no es que se me van las ganas al final y es lo que me pasó se me fueron completamente las ganas es decir bueno, hay un momento que dije es que no es que estaba preparando el vídeo que tenía tenía el Xavi Crack Style que es Xania que me dio mucha información gracias a si lo ves algún día este vídeo pero dije no, no puedo no puedo no puedo es que no empecé a preparar el vídeo y dije venga, voy a hacer el top y dije hostia, tengo que hacer todo el top iba a ser una parte pequeña del vídeo y yo me gustaría que el top fuera algo central de un vídeo y dije uff empecé a pensar pensar, pensar, pensar y dije venga, tomas por culo a partir de hoy solo voy a hacer los tops y estoy preparando un top de personajes rotos cuando salieron que bueno que ya llegará como yo dije todo llegará todo llega en esta vida todo llega y eso es una de las cosas que van a llegar pero lo que os quiero comentar que he cambiado mucho canal por lo tanto he decidido como tenía muchas ganas de empezar a subir otro tipo de juegos otra vez volver a lo que hacía antes antes subía un día así LOL un día juego normal día LOL día juego normal pero ahora lo que voy a hacer va a ser subir cada día un juego normal y LOL para que estéis contentos pues las dos partes que me va a ser costoso sí, muchísimo porque jugar una hora de un juego porque no quiero hacer gameplays cortos porque en 20 minutos 30 minutos no te da tiempo hacer nada pues decidí hacer gameplays de una hora como he hecho el video yo como lo he pasado en 8 capítulos de una hora de una hora 8 horas no ha durado 1, 7 7 horitas no ha durado el video un momentito porque es que y es lo que voy a hacer y es lo que voy a hacer o sea que a partir de ahora siempre tendréis normalmente hasta que vuelva a cambiar de idea va a ser día va a ser cada día LOL y juego normal LOL y juego normal juego normal no juego cualquiera LOL y juego cualquiera y como he hecho con Bioshock Infinite que no sé si lo habéis visto ya si lo habéis visto ya lo visteis ayer cuando acabe el juego que estoy haciendo pues haré como una especie de review que no es review oh no me ha dado tiempo a hacer la R una especie de review que no es review es simplemente una como una pues lo que ha pasado como me lo he pasado como ha sido el juego y tal y después haremos un un trailer de lo que de lo que va del juego que vamos a traer como ya sabéis el lunes pues empezamos con Lords of the Fallen y quiero hacerlo así ¿por qué? porque quiero jugar a otro tipo de juegos y porque LOL le llamo en todo es que a mi la verdad es que LOL son 5 años jugando al mismo juego y no es que me canse porque me lo paso muy bien jugando a LOL pero quiero descansar quiero distraerme a otro tipo de juegos yo a mi me gustan mucho los videojuegos no solo LOL lo que me gusta yo soy un amante de los videojuegos y voy a empezar este año a hacer un master bueno un postgrado que no es un postgrado bueno cosas raras que he dedicado a los videojuegos sobre la creación de los videojuegos porque quiero crearlos quiero crear los videojuegos yo quiero ser creador de videojuegos ah me lo he matado con la R que pena eso quiero ser creador de videojuegos y por ese mismo motivo el año que viene voy a estudiar voy a estudiar un postgrado en el UOC un postgrado que como es en el UOC y no es público puedo hacerlo de creación de videojuegos empezaré por lo básico y si me gusta pues haré la segunda parte ¿es mejor hacerlo presencial? si pero la UOC no tiene nada presencial así que lo que os digo no voy a hacer solo LOL así que yo quiero hacer otro tipo de juegos y me encantaría de verdad me encantaría que tuviera más aceptación los otros tipos de juegos más que nada porque es que no quiero que mi canal se base en el LOL aunque es lo que se basa porque es lo que yo más disfruto es lo que más vosotros más disfrutáis es lo que todos más disfrutamos pero es que me gustaría coger un juego y disfrutarlo con vosotros y bueno pero eso sé que hay que tener carisma suelo tener muchos fallos últimamente más no sé por qué estoy bastante distraído últimamente grabando y cometo fallos de bastante coño tengo mal puesta la mano tengo mal puesta la mano ¡ah! tengo mal puesta la mano tío estoy últimamente cometiendo muchos fallos de novatillo en esto de YouTube como quedarme mucho rato callado no sé por qué me pasa me está pasando así sin más no no había idea y da bastante rabia la verdad no me pasan esos fallos pero no sé por qué me estoy cometiendo estos falletes y se nota se nota la pesita se ha bajado muchísimo la pesita del canal es lógico porque no siempre estás en la cresta de la ola estábamos en 100.000 visitas mensuales y ahora estamos en 70.000 hemos bajado 30.000 visitas al mes que son muchas también porque también supongo que será porque pasó lo del lo del ordenador que me lo cambié estuve unos días sin subir vídeo también he dejado de subir tanto LOL llegamos a estar en 4.500 al día estamos en 70.000 mensuales que son unas 2.500 al día que no pasa nada que ya os digo que me da igual no me da igual pero que no pasa nada todo llegará volveremos o bajaremos algún día se acabará esto ya lo sé a lo mejor ya estamos bajando para acabar bueno pues estamos bajando para acabar lo he pasado bien mientras ha durado o a lo mejor estamos subiendo estoy abriendo yo no quería hablar de tanto de mí pero estoy abriéndome mucho no sé estoy semi-intiminal y eso no quería comentaros eso la verdad que hace tiempo que quería deciros esto de cómo me sentía que me porque porque hace tiempo que estoy así como rarete que el LOL me llena pero no es como antes para mí ya y no quiere decir que voy a dejar de subir LOL ni nada pero no es lo mismo porque es que lo he dicho antes ahora he intentado grabar dos vídeos y no he podido porque es que me desmotivaba a mitad del vídeo y decía fuera no tengo más ganas de grabar y lo quitaba y me quedaba callado y fallaba he jugado fatal un Twitch 1.7 y un 3.09 me parece a ver a ver cómo lo hacemos esta malta wow guida tío la R que rabia daño verdadero mis cojones que os ha aclamatado el combo y ya vale pim pam fuera pero que va que va 190 que no puedo hacer tanto y esto es lo que os comento esto es lo que os comento bueno a lo mejor de aquí dos días me ha pasado muchas veces con el LOL y desde que tengo el canal no pero muchas veces me desmotivaba de jugar al juego y lo dejaba literalmente lo desinstalaba y eso es bueno para muchos porque cuando lo desinstalabas dejaba de jugar y volvía a jugar mejor no sé por qué porque volvía con más ganas o algo y pasa muchas veces porque es que es todo el rato el mismo juego es el mismo mapa es lo que comento es una cosa que tiene muy bien Heroes of the Storm y muy mal LOL que el LOL el problema del LOL es que todo el rato todo el rato estás jugando el mismo mapa el mismo maldito mapa no sé qué juegos sonaran como es el caso pero si quieres jugar clasificatoria competitivo que es lo que a mí ahora mismo me interesa a mí todos los juegos que no tienen un ladder de competitivo llega un momento que me cansa digo joder al máximo dices que estoy jugando para nada no avanzo me gusta tanto los juegos de rol y tal y me gusta tanto la sensación de avance madre mía me he cogido al aire como yo soy así y me gustan mucho los juegos con sensación de que progreso siempre y el LOL tiene una sensación de que siempre es de progreso gracias a las clasificatorias pues me da bastante rabia que ahora tenga este sentimiento encontrado dentro de mí que no me cabe convencer pero bueno yo intentaré traer un vídeo de LOL como siempre todos los días si no puede ser pues no puede ser si un día no me apetece grabar pues no me apetece grabar lo intento traer pero no estoy obligado a grabar ya lo sabéis mucha gente se cree que oh tienes que grabar porque tienes un canal tienes que mantenerlo no estoy obligado a grabar en ningún momento aunque no me gusta porque soy una persona que estoy muerto estoy muerto no si si me salvo soy una persona que soy muy 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 constante con lo mío y si yo digo que voy a hacer algo lo hago y si yo digo que voy a mantener en el canal lo hago y creo que voy a traeros un vídeo diario lo hago y si no lo traigo me siento mal y si siempre intento dar más de lo que digo eh hago un suicidio o que un poquito no son doscientos doscientos tampoco mucho así que bueno solo quería comentaros eso a ver como va ahora ojo dos R's iba a la tercera iba a la tercera ahí madre mía una dos tres madre mía que ha sido la tercera muerte de R's de R en R de R en R tres muertes usted ha sido muy épico además me estoy avisando mucho al battlefield además de decir cuatro ahora la verdad me estoy avisando muchísimo por la noche me pego unos pinces increíbles me lo paso de puta madre porque estoy mejorando mucho no sé qué me pasa yo era muy malo el shooter pero ahora estoy mejorando pocas veces quedo negativo y me mola me mola jugar bien no sé me siento bien me siento bueno yo suelía ser en los juegos shooters el que quedaba último o penúltimo y al último en battlefield estoy ganando cuarto quinto sabes que no que yo era como el que mataba para conseguir puntos y ahora ya no no que no hay puntos en el battlefield o si hay puntos pero soy de nivel yo no sé me mola me mola me siento bastante bien yo tanqueo por tu casa oh que buena R mucho daño de rebel cost tío bien tirada y ya está ya ya os he abierto ya os he hablado de mi vida ya me he abierto a vosotros comentaré bueno en breve traeré un vídeo del proyecto de gerier que tengo ganas de hablar de él que ya se sabe bueno ya me he dicho que tengo las órdenes precisas ya de que ya puedo hablar de él no puede ser maldita R tío como se ha salvado con la cura tío o sea que lo mataba esa R ya estaba muerto y le miro la vuelta y le pego la Soraka y le tengo un poco también la R a la Soraka pero que va por cierto vaya buff se ha llevado el amigo Darius doble coste de daño vale tengo que probar un Darius solo a daño con hoja de arruinado y con static porque con esta por doble tiene muy buena pinta voy a ponerme aquí no me da tiempo a mi oh que bien oh my god oh my god que bien pa' acá perro ah llego no tendría no tendría que haberse convertido en meganar le he dado la cabeza como gula es como el Braum el Braum también le he dado la cabeza bueno el Braum no el Sion Sion Braum le da con el con el hombro y con el escudo vamos a la puerta ahí vas he intentado matar ahí a mi bueno la ha matado al final pero le he parado el primer salto se ha matado un poco para acá para acá estoy buscando un momento un momento justo para coger coger a 3-4 Q E-Q y empezar a perder R's oh perra perra no esperaba eso estaba viendo no esperaba eso vale que buscamos porque decíamos hacernos full damage y hay full defensa y ya está por culo y bueno no sé qué más explicar o chicos vamos a acabar ya de jugar y ya está la rabia dijo no sé esto es grande desanimado con todo en general muy bien muy bien hay el nar ven aquí rata te lo explico me fallo un poco más rápido me lo he matado con la R que rabia eso que acaba de pasar es lo que hacía que estuviera roto Darius porque ahí se me hubiese reiniciado la R es igual vale no lo he matado yo me da igual tengo la R otra vez es lo que hacía que estuviera roto cuando salió ah fallado ha pasado eso que he pillado a tres ¿eh? no sé pillada tres ¿eh? uy vámonos madre mía vaya 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 he tirado ahí pillado a los tres vamos chogui cógelo saltame saltame de cojones atrás atrás ah me he pillado muy bien muy bien Belkoth uy viene la la del Oso la del Oso la del Oso se me ha reiniciado bueno se me ha reiniciado lo subió el momento justo para que se me reiniciara más vida más armadura a ver esto lo han roto mucho esto de la yotiana oxiana y cuando salió bueno en el pb estaba que no se re que no valía maná ¿eh? a nivel tres no valía maná era cincuenta cincuenta cero no valía maná a nivel tres eso estaba roto cuando salió bueno cuando en el pb que lo vídeo eso no puede ser tío es que la R es gratis la R la R que es uno de los daños más brutales del juego es lo que es fuerza bruta ya está la R de Darius es fuerza bruta sin más es gratis y no no puede ser no puede ser que algo tan bestial sea gratis la verdad pero bueno venga la tengo otra vez eso sí que está roto ahora esto sí que está roto ahora a ver si no voy a saber la R que no lo mato cuidado métele 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 coméonlo tarda mucho en comértelo tarda mucho en comértelo tarda mucho en comértelo he hecho gas la de Blanc que hace ah si va a feca tío no le tiene más daño si va a feca tío no a ver a ver vale me dan esto si ya lo tengo a mí vamos lentísimo tío lentísimo pero con ganas eh no no la R no voy a tirarme ahí que muero si la R no me voy a tirarme a mí déjamelo 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 a mí joder ahhh ahhhhhhhhhh he buscado la R al que más daño hacía de ellos tío voy a apretar la R a ese y ya está hecho Es un daño brutal, tío Eso de La habilidad esta de Belkoth de la R Hace un daño brutal Vamos, que si te he encontrado uno Comételo, comételo Ay Vamos a nadar, a ver que hacer ¿Me salta? No Vamos a nadarlo bien Oh nadar, oh si nadar Oh si nadar Oh si nadar Oh si nadar Que bien lo has hecho nad No moría solo así que Que bien lo ha hecho nadar ahí Que bien lo ha hecho Nadar ahí se ha ganado el sueldo Pero ¿Cómo se cura tanto? Ah Oh la rata Estoy muerto Estoy muertísimo Puede estar muerto Y después he hecho picadillo Que es lo que hemos hecho yo ahora Vale Mazo A ver que tal No me gusta mucho el mazo Pero bueno, a lo mejor sirve Ah, matadlo esa Comeoslo Bo, está muerto el nad Es que os da los saltitos del nad No sé si nada Ain't eso No, nada Que I Man Mucho No No Un reset Es un muro, casi 4.000 de vida Me da igual Uy Uy Qué muerto No le pego la R Y que sea lo que Dios quiera Tengo una para vender ya Se han aniquilado Pues ya está Bueno, voy a subir Estoy muy callado, no sé por qué Voy a subir, se va por el cansancio supongo Voy a subir porque quiero que escuchéis lo que he dicho al principio Y ya está Va por el cansancio supongo Voy a subir Vamos Vamos Tenías ahí una doble fácil, tío Una doble fácil tenías ahí, chocas, con la Q Los pinchos eran un doble Bueno, pero esta está bien Porque hemos muerto muchos Ahora salimos bien hinchados Bueno, bien hinchados, ¿no? Pero salimos normal Así que eso no está mal Es más, voy a hacer un agua de armo Vamos a hacer parte de eso el agua de armo Ah, no hay agua de armo en este modo de juego Vale, vale Pero bueno Hola, me han salvado, mira que bien Vale, a ver si con la R la podemos hacer poco más de daño 801 de máximo Madre mía, vaya daño Es un daño verdadero, ¿eh? ¡Catapum, chim, pum! Adiós La de carry suelo tener 1500, bueno, 1800 Creo que la vida más baja que he visto en el 2018 Es la de Master Yi, que son 1800 Solo con objetos de daño, ¿eh? Master Yi, madre mía Qué recuerdos Cuando me lo hacía con Tres bailarines Qué recuerdos Qué recuerdos Esa vida Es el League of Legends Versión 1.5 1.6 Ya estamos a por la 5. algo Es parada número 1 Eso es la vida Eso es la vida Porque se me ha reiniciado la R Eso es la vida Ay, me ha querido llegar yo Y muere Sí La torre La torre Por favor Por favor Vale Pues ya está Que está aquí el vídeo Y espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado Que lo hayáis pasado bien Que me comprendáis Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Hasta la próxima